Aquí en nuestro país estamos pendientes de la patrullera de la Guardia Civil que rescató a 170 migrantes cuando intentaban llegar a Canarias. Eso ocurrió el jueves y desde entonces esta patrullera está esperando un puerto para desembarcar. Ahora acabamos de saber que podrían hacerlo en Senegal. Susana Román. Así es, Victoria. Es noticia de última hora. Eso es al menos lo que nos ha dicho la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que la orden sería desembarcar finalmente en Senegal. Pero lo cierto es que esta patrullera lleva ya cuatro días con 170 migrantes a bordo. Es mucha gente por una embarcación tan pequeña y solo una veintena de guardias civiles para controlarlos, aunque eso sí, en las últimas horas se ha enviado a 18 agentes más. Ahora mismo la patrullera está aquí, en este punto, en el puerto de Naidibú, frente a la costa de Mauritania, un país que se ha negado a que pise en tierra. Dentro de la patrullera, eso sí, la situación ha sido cada vez más tensa. Los guardias civiles incluso tuvieron que disparar al aire para evitar un motín entre los migrantes. Tienen además que racionar la comida, dormir en cubierta y hacer sus necesidades en cubos. Los guardias civiles están realizando un gran trabajo en la patrullera, manteniendo la seguridad a bordo. Los mismos guardias civiles son los que están cocinando para dar de comer a los 170 inmigrantes que se encuentran a bordo.